Han pasado 10 años desde aquella madrugada. Estaba solo en una gasolinera. Había recibido dos indicaciones, estar puntual y llevar lo necesario. Me llamo Marlon, soy salvadoreño. En el 2010 viajé ilegalmente a Estados Unidos. Mi mamá había sido despedida de su empleo y de un día a otro nuestro único ingreso se acabó. No había ni para pagar las deudas ni para comer. Con 19 años y noveno grado estaba en el viaje más incierto de mi vida. Esta es mi historia. Sentí eternos los días. Luego de cruzar caminamos mucho por el desierto. Mis pies ya no daban más. Agarraron al primero, empezaron a buscar árbol por árbol y ya solo faltaba que me encontraran a mí. Volví a mi país sin ningún plan. Empecé a buscar trabajo, no tenía nada estable. Emprendí un negocio de comida y no fue sostenible. Hasta que un día vi una oportunidad apoyada por USAID y la aproveché. Fui a la universidad local y pasé las pruebas para ser programador junior. Esta universidad tiene uno de los siete centros de desarrollo de software creados por USAID para aprender programación digital. Estaba súper equipado con un ambiente de trabajo real. Estudié y aprobé el nivel 1, luego el nivel 2 y a una semana de iniciar el nivel 3 me ofrecieron trabajar para GBM. Jamás me hubiera imaginado trabajar en una empresa así. Gracias a esta oportunidad, jóvenes como yo, no nos expondremos a migrar de forma irregular. Un viaje del que doy fe es totalmente en vano. Ahora construyo mi futuro aquí mismo, en mi país. El Salvador.